Hola, buenos días. Estamos aquí para anunciar la renovación por esta temporada y cinco más de Sergio Asenjo. Desde el club estamos contentísimos de haber hecho esto porque estamos ante un gran portero que ya lleva unas temporadas con nosotros, un gran profesional y una persona que es un ejemplo de superación. Y bueno, estamos unidos para cinco años más y esperemos que terminará con 32 años, que sigamos hasta el final de su carrera porque yo creo que es lo que ambas partes deseamos. Bueno, aquí lo tenéis para lo que queráis. Bueno, en primer lugar agradecer a Fernando, al club, por lo que me han ofrecido. Creo que ha sido muy fácil llegar a un acuerdo cuando las dos partes querían seguir vinculadas. Creo que llevo ya varios años aquí. Hice un esfuerzo muy grande porque yo me quedé en Villarreal y estoy eternamente agradecido. Y bueno, creo que no puedo estar en el mejor sitio que aquí, seguir creciendo, seguir mejorando como portero y ayudar muchos años más al Villarreal a conseguir sus objetivos. Creo que he recibido la confianza del club desde el primer día. A pesar de la lesión, el club siempre me ha transmitido que confiaba en mí, que quería que fuera su portero. Y bueno, creo que esta temporada, partiendo de cero, trabajando desde el minuto uno con mis compañeros, pues he intentado demostrar al club que se puede contar conmigo, que estoy en buena forma. Y bueno, creo que esta renovación refleja que en el club están contentos. Sí, personalmente, como te he dicho antes, creo que el mejor momento de mi carrera, asentado en un gran club como Villarreal, con la confianza del cuerpo técnico, creo que todo me va rodado. Ahora intentar agarrarlo bien fuerte para que no se escape. Cada día trabajar como el que más. Y bueno, creo que esas cifras de portero menos goleado es gracias al equipo que hay delante, que trabajan con una intensidad terrible y bueno, creo que entre todos se está viendo a un buen Villarreal este año. Sí, está claro que es muy difícil. Hay grandes puertos españoles haciéndolo muy bien. Y sí, ojalá sea un fijo para el seleccionador. No va a ser nada fácil, pero bueno, creo que trabajándolo como lo estoy haciendo en el Villarreal, pues se puede conseguir. Y como decía Manu, creo que el Villarreal se merece un título y vamos a trabajar para ello. Gracias. 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 Vengaste ¡Suscríbete!